Ey, te amo Esta noche, rompemos el coche Si te me pones nasty, break you back in the backseat Me quiero huir de viaje, ese culo una nave Got me feeling galactic, hay que ser compadre Una como tuyo, nunca he visto en el mundo Con esa carita, no, 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 no Si mañana debo vivir sin ti, muero Nunca te me quites Nadie lo hace como tú Nadie lo mueve como tú Dime que tú quieres ser lonely Tú sabes que pa' ti yo hago hasta overtime Baby, no huele tan na' Mami, púnteme abajo like a baseline Yo sé que tú eres nasty check Una nasty check Le gusta que la sobe con el index Es una tita el sexo A ella le gusta que yo entre Le dice la piel y la ponga a temblar La noche entera quiere amanecer mojar Nadie lo mueve como tú Es fácil de enamorarme cuando lo menea Cuando está encima de mí sin llave lo laquea Nadie lo hace como tú Nadie lo mueve como tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video